en ese sentido. Permítanme tantito, vamos a comentarles y a mostrarles una imagen. Miren, hablando del tema de California, hablando de los sismos y de lo que ha estado sucediendo en las últimas, en los últimos días en este asunto, ha aparecido una grieta enorme, una grieta que ha llamado la atención el día de hoy en ese asunto. Déjenme les muestro más o menos la grieta, cómo es que está apareciendo, pero es de verdad sorprendente. Tras estos sismos en California, uno de ellos de 7.1 ha generado el despertar del interés ante estos temas, porque en California siento yo que se han confiado mucho ante los sismos y todo esto, pero ahora que se está viendo realmente el potencial riesgo que hay, pues están creo yo activándose un poco más. La grieta va desde la carretera 178 hasta el centro de un terreno deshabilitado. Es tan grande que varias personas se han podido meter este pues medio cuerpo, incluso casi el cuerpo completo dentro de esta grieta de lo enorme. Es una grieta que simplemente no estaba y que pues ahora aparece en esta en esta región. Déjenme les muestro una de tantas imágenes que han estado por ahí apareciendo en en este tema de la grieta. Ahí está, ¿no? Es este pues una grieta en la cual la gente pues se ha acercado, se ha puesto a pues medio a tomar medidas, ¿no? Este para para ver qué onda, qué está pasando con eso. Pero el hallazgo se hizo ya desde hace unos días. Los vecinos de la zona empezaron a darse cuenta que estaba como medio abierta, como que había una fisura. Cuando se dieron cuenta desde tomas aéreas, la fisura era enorme y en algunas en algunos puntos es muy grande esa fisura. Según han dicho, la profundidad en algunos puntos llega a más de un metro. Y bueno, pues ahora mismo hay como no solamente esa grieta, sino que hay subgrietas o como un una especie de apartado alrededor de esas grietas que se ven sobre todo desde arriba. Vamos, es parte de de este movimiento que hubo y del cual se asegura no es que sean una que otra placa, sino es que es una red de fallas, una red de fallas. Entonces, aparte está la de San Andrés y está la de la Cascadia y están otras más. Es una red de de fallas por ahí que todas pues este tienen sus riesgos. Esta en esta ocasión no tuvo que ver con la falla de San Andrés, pero obviamente la falla de San Andrés pues siempre se corre un riesgo. Este pues porque es una falla importante, porque se espera desde hace mucho una actividad fuerte en esa región. Entonces, pues yo lo que diría es vamos a prevenir, amigos de California, vamos a estar atentos a eso, no se confíen porque están en el norte, no se confíen porque a lo mejor esta vez no lo sintieron, sino pues estemos listos ante una de las regiones más sísmicas del planeta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo entiendo que hubo mucha gente que sí se lo toma en serio, que prepara su mochila y que ya pues trata de estar más prevenido, pero pues si conoces a alguien que no sepa nada del tema, apóyale, ¿no? Trátale de hacer conciencia un poco en este tema. Bueno, ahora vamos a vamos a otro asunto, vamos a a otro a otro tema también pues este importante. Hoy pues ha habido una...